Hola que tal, bienvenidos a un video más, te saluda tu amigo David Agnes, un placer el poder estar aquí, voy a responder, voy a dar, seguir con la serie de videos donde doy respuesta a algunas preguntas, la que nos hizo esta vez una compañera, miembro del coach, también es David, como sobrellevar la culpa de haber terminado y bueno, teniendo razones de peso o como lidiar con ese enojo, ese coraje que sentimos por nuestro sexo. Primero que nada, lo que tienes que entender es que todo, todo, todo esto es un proceso, en este momento el que tú sientas culpa o te sientas enojada con tu ex es muy pero bastante común, es parte del proceso, del duelo, estamos pasando por un proceso que tiene sus etapas, en un próximo video me gustaría hablar acerca de ello y poder explayarme más sobre el tema, pero básicamente lo que te digo es, ese enojo y esa culpa tarde o temprano se van a ir, eso es un hecho, quiero que lo entiendas. Entonces, no significa esto que todo el tiempo vas a estar sufriendo, no significa que toda la vida tengas que estar sufriendo porque tu ex se fue, porque, o como te podría decir, en este punto hay puntos en los que por mucho, por muchas razones de peso que haya y muchas razones lógicas que haya para terminar la relación, tú vas a sentir que fue un error o que pudiste haber hecho otras cosas, eso se debe a que estás en el proceso de negación en la gran mayoría y cuando sientes un gran resentimiento hacia tu ex es porque estás en la etapa de enojo, te enojas con tu ex, te enojas con la vida, te enojas con todo el mundo porque tu relación terminó, son procesos bastante, bastante comunes, no te presiones, no te sientas mal por llegar a sentir esto, tarde o temprano esas emociones irán pasando, tarde o temprano estos sentimientos, estas reacciones irán desapareciendo de tu cuerpo, es un proceso, vas a pasar por distintas etapas, hasta llegar a la etapa de la aceptación y de la superación, en la cual te habrás desecho de todas estas emociones negativas, así que si en este momento estás sintiendo enojo o culpa, no tienes por qué preocuparte, pues es absolutamente muy común que sientas esto. ¿Qué puedo hacer si quiero ayudar a acelerar un poquito mi proceso de recuperación? Te invito a razonar, primero determinemos que aun cuando haya habido razones de peso, la otra persona fue quien decidió terminar y si fuimos nosotros, tenemos que razonar o ponernos a pensar en el por qué terminamos la relación, quizás una infidelidad, quizás nos trataban de una forma agresiva o grosera y tienes que irlo razonando, te invito a que hagas una lista con los efectos de tu ex, los problemas que había en la relación y que lo estés repasando constantemente, de esa forma vas a empezar a interiorizar eso y bueno, tu inconsciente lo percibe y lo empieza a, podríamos decirlo, a razonar y de esa manera empiezas a sacar un poquito más pronto estas emociones como el enojo y todo, que es un proceso que lleva su tiempo, que tienes que vivir tus procesos, esto es algo inevitable, al ser ser humano tenemos que afrontar todo esto. Ahora, te digo, no es necesario, no es necesario que te estés preocupando y que toda la vida vas a sentir enojo hacia tu ex o que toda la vida te vas a sentir culpable, no, no te preocupes, con el paso de los meses, en promedio un especialista la vez pasada comentaba que suele llevarnos de año y medio a dos años el poder superar esta situación y ya tener paz, recuperar tu paz mental que es lo que estamos buscando. Entonces, no te preocupes, aún así, si quieres ayudarte un poco más, te recomiendo que escribas cartas. Esto es algo que yo he venido recomendando bastante, es muy efectivo escribir cartas donde tú le reclames a tu ex lo que te hizo o puedas exponer las razones por las cuales terminaste, utilizando en todo momento el razonamiento, razonando en esas cartas y en otras insultándolo, insulta a tu ex, aquí no aplica el ser políticamente correctos con nuestros ex, insultándolo, diciéndole sus verdades, ir exteriorizando todo lo que tenemos y de esa forma sentirnos libres. Así que no te preocupes, si te sientes culpable, si sientes enojo hacia tu ex, es un proceso bastante común, bastante natural. Me despido, no sin antes recordarte que el día 19 de mayo estaremos en este, básicamente, seminario, así que si deseas formar parte de él, envíanos un mensaje con la palabra seminario para que te enviemos toda la información con respecto al mismo. Te deseo una bellísima tarde y que estés muy bien. Chao, chao.